¡Eso! 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 Espérame, espérame, ¿cuántos años tienes? Cinco. Eso, muy bien, cinco años. ¿Vas a la escuela, princesa? Sí. ¿En qué año estás? Tercero. Tercero. No, dos mil diecinueve. La otra. Tercero. No, dos mil diecinueve. ¡No, dos mil diecinueve! ¡Aplausos, señores! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Córrele! 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 ¡Córrele, también! ¡Licenciada! Perdón. Sí, derramá, güey. A ver, licenciada. Gracias. ¡Gracias por venir! ¡Un saludo!